¡Demais no! ¡El Huffer! ¡Los de la NASA! ¡Musicólogo! ¡Ménez! ¡Junto a... Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y es ¡El máximo líder! ¡Ahora viene el castigo! ¡Viva el castigo! Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta ¡Ja, ja, ja! ¡The Big Boss! ¡El Huffer! ¡Los de la NASA! ¡Musicólogo! ¡Ménez! ¡Solo hay un líder! ¡Y es ¡El máximo líder! ¡Dem! 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 ¡The Big Boss! ¡The Big Boss! ¡The Big Boss!